Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos. Denuncias, necesidades, problemáticas de su barrio o sector y también de las cosas buenas de su comunidad. FTV Noticias escucha a la gente. De 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de la presidencia saliente de nuestro país y por qué esta fue la encuesta del día? Pues yo la presidencia que termina hoy la califico pues como en un 20-30%, porque lo digo un 20-30% porque resulta que este presidente dejó matar muchos soldados, mucha policía, muchos campesinos. La gestión del señor Santos, pues lo único que ha tenido un bueno para Colombia son los procesos de paz. De 1 a 10, ¿cuánto le ponen? De 1 a 10 le pongo por ahí 5. Se le puede abonar también que no se entregó un país con una guerrilla desmovilizada, que eso es un logro muy bueno para el país. 11, 12, 12, creo que 12 es 100, no, 200. Claro, faltó hartísimas cosas. Le pongo 7 porque a pesar de haber tenido muchos desaciertos nos dejó la paz, que es un logro muy importante para nuestro país. Yo soy uribista, Uribe si hubieron 2 o 3 soldados en mis cuentas fue mucho. En lo económico y en lo social se rajó totalmente. Más pobreza, hay mucho más miseria en los colombianos y prácticamente le entrega todo Colombia, igual que hizo el señor Uribe a las multinacionales para que vengan a saquear las riquezas colombianas. De 1 a 10 creo que le daría un 7, digamos debido a los problemas que han habido con las temáticas de los trabajos con las desmovilizaciones de las BACRI en grupos emergentes también. Y pues no, es que de 1 a 10, que unos 8. El jefe de estado fue enfático en su última alocución anoche que su mayor logro en los 8 años de mandato fue el acuerdo de paz con las FARC. También aseguró que será la historia quien lo juzgue, pues es consciente de que no goza de la más alta popularidad, pero al mismo tiempo está convencido de que su obra de gobernar quedará registrada en los anaqueles de la historia patria. Y recuerde que para tratamientos de medicina estética, también para tratamientos odontológicos, cuenta con los mejores especialistas que están en la Clínica Loyola. La Clínica Loyola es un centro de especialistas en odontología de altísima calidad y también está habilitada para prestar todos los tipos de medicina estética, no invasiva o quirúrgica. Para ello cuenta con un amplio portafolio de servicios. Bueno, Clínica Loyola tiene un portafolio muy amplio. Tenemos todas las especialidades de la odontología con tecnología robótica, implantes dentales que somos líderes en Colombia, a unos precios muy cómodos. Y fuera de eso tenemos toda la parte de anti-envejecimiento, o sea, médicos estéticos y dermatólogos pendientes de vernos los sanos y jóvenes en rejuvenecimiento facial y corporal. Y fuera de eso tenemos nuestros propios quirófanos para ofrecerle a ustedes todos los procedimientos quirúrgicos, como son lifting o templamiento de la cara, nariz, párpados, mentones, pómulos, cuello, senos, liposcultura, liposucción y glúteos. Gracias a la tecnología de la clínica, todos los pacientes pueden tener implantes, aún con ausencia de hueso o con otros tipos de problemas que antes les impedían usar implantes dentales. El que pierde un diente, pues hoy en día no debe sacrificar los dientes de los lados, podemos poner un implante, si perdió hueso, somos expertos en regeneración ósea, tenemos la maquinaria, lo obtenemos de la misma sangre del paciente y así producimos el hueso necesario para poder poner los implantes. La clínica Loyola está certificada y no solo cuenta con los mejores equipos, sino también con los mejores especialistas y con la más amplia experiencia en sus campos. Todos son acreditados, gente con mucha experiencia, la mayoría contamos con más de 30 años de experiencia en Colombia, todos son profesores universitarios y directores de departamentos de las principales universidades de Colombia. La clínica Loyola Fusagasugá se encuentra ubicada en la carrera 26A, número 1A102, Barrio San Jorge, detrás del pueblito fusagasugueño. También puede comunicarse a los teléfonos 872-6078 o al 310-482-9787. 여러�манta mucho kil seal en 봐. Hola�, ¿sabes tickets?